Hoy presentamos Strogonoff de tu programa preferido. En una olla pequeña colocamos Un programa de TV Un marido que tenía fútbol y no vuelve a cenar Una pechuga de pollo Un hijo que se va al club y duerme en lo de Pablito Media taza de arroz 300 gramos de champiñones Un caldo para arroz Maggi Y pronto, caldo para arroz Maggi La verdadera magia pasa en la cocina.